Así es, mire, decía que el PLD ha reaccionado frente al discurso, frente a la comparecencia de este lunes del señor presidente de la república, es la segunda vez que el presidente del partido de la liberación dominicana, el señor Juan Temito Clementaz, hace declaraciones un poco fuertes contra el gobierno, hace un par de días, la semana pasada, final de semana pasada hablaba de que el gobierno del presidente Abinader es mucha espuma y poco chocolate, y ayer hizo declaraciones diciendo que la participación del presidente fue un show mediático, elaborado con preguntas prefabricadas y respuestas leídas en teleprompter, estoy citando términos del señor Temito Clementaz y vuelvo a citar, no habló la verdad cuando cuestionó el trabajo hecho por el anterior gobierno en el sector salud, de manera especial en lo atinente a la remodelación de los hospitales, fueron declaraciones de Temito Clementaz, yo me imagino por lo que estoy viendo que se está produciendo en menos de cinco días, que el PLD ha decidido confrontar temprano, que el tiempo este de la tregua, de que se hablaba de los 100 días, o que el PLD había anunciado que estaba en disposición de ceder y de colaborar con el gobierno en cuestiones fundamentales, sobre todo por el asunto de la pandemia, el PLD ha renunciado a eso, y este segundo ataque, esta segunda embestida de Juan Temito Clementaz, que es el presidente del partido de la liberación dominicana, me da a entender que parece que las cuestiones van a complicarse más en los próximos días, que va a ir subiendo de tono la discusión política en el país en medio de la pandemia. Una pena, una pena. De verdad que no sé ni cómo interpretarlo, no sé si por un lado darle la, digamos, algún tipo de razón, justificación, entender si se quiere al PLD porque ha estado siendo golpeado de alguna forma, pero en sentido general yo lo que veo, lo que lamento mucho la situación. Por un lado, por gobierno, por oposición, es evidente que aquí hay un solo grupo de opositores, que es el PLD, Juan Fernández es un aliado abierto del gobierno, y la única oposición que hay hoy en el momento es el PLD, pero ejercer la oposición ahora, yo lo que lamento es por el país. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? O sea, que muy temprano. Muy temprano. Sí, con tantos problemas arriba, y yo no sé si es la gallina o el huevo quien va primero aquí, si es el gobierno que de alguna forma ha optado por un camino de no acercar, que creo que ha sido un error también desde el gobierno, tomar decisiones, incluso sin tomar en cuenta la opinión del principal actor político, de alguna forma no ha sido inteligente, o hasta qué punto tal vez se sobre reacciona desde la oposición en un momento en el cual el país necesita más cohesión. Yo lo que veo es que en un momento en el cual están dadas las condiciones para que el país pueda tomar, digamos, temas importantes y discutirlo y cohesionarnos para salir juntos de un gran problema. Aquí no hay elecciones dentro de cuatro años. Aquí no hay necesidad de estar en un conflicto político en este momento. Aquí tenemos posibilidad. El PLD tiene su problema dentro, su congreso, su necesidad de renovarse. Aquí pudiéramos ganar el 21 sin problema político y discutir reforma fiscal y discutir pacto energético y discutir todo lo que tenemos que discutir para ver cómo como sociedad, como nación, salimos de este maldito lío en que estamos. Sin embargo, el conflicto político parece que no va a cejar y un pueblo contrario va a ir en aumento. Y eso es, parece que calentando los bates, porque cuando usted ve a un ministerio público haciendo anuncios por Twitter de que va a tragar gente prácticamente, no lo digo así, pero diciéndome, me hace falta la chaqueta de pelea. O sea, un boxeador diciendo, me hace falta, Jenny Berenice. Y lo que hace falta es ponerse la suga. No se desesperen que eso viene. Que eso viene. La espera habrá valido la pena. En cartelera, la espera habrá valido la pena. Oye, es que usted ve eso. ¿Qué es lo que viene? Saluda Jenny Berenice Reynoso. Pero, pero mire. Pero olvidó, parece, lo que es la carrera del ministerio público. Ella tanto la protegió. Ya que ella siempre ha sido un tanto expuesta a expresar lo que piensa ella escribir. Sí, pero lo que están haciendo a la fiscal del distrito, ella, no, no, no se lo hicieron cuando era fiscal de carrera. Eso se le ha ido de la mano. Es una desconsideración. Es una desconsideración a esa joven fiscal. Que ella no se le hicieron, que era fiscal del distrito y a ella nadie le puso la mano. Nadie le maltractó, nadie le hizo ni remotamente lo que ella está haciendo o está permitiendo que pase o es cómplice de lo que pase con el caso de la fiscal del distrito. Miren, antes de pasar a ese caso, yo creo, Oscar, que lo debemos tratar porque hay que llamar la atención sobre eso. Yo quiero dar mi opinión sobre esto. Yo entiendo que es extemporáneo este tipo de discurso del PLD. Yo, y ustedes me recordarán, entendía que con el caso de la Junta Central Electoral, el PLD es un partido de oposición, se le debió tomar en cuenta, porque es el principal partido de oposición, un partido que sale del gobierno, como todo el mundo sabe que salió, en un mal momento, o en un muy mal momento, el país se hartó del PLD por lo que fuera. Y no es un momento para analizar ahora nosotros, los que en el PLD todavía no han analizado las razones de su derrota y por qué la gente le cambió. Pero hay que entender, este gobierno inicia, este gobierno tiene que dar sus propios pasos y lo que me hubiese gustado a mí en lo particular era que el PLD hubiese mantenido todavía el discurso con el que salió del poder diciendo que estaba en disposición de colaborar. No creo que a pesar de eso que ocurrió con la Junta, a pesar de las manifestaciones que puedan interpretarse como de alianza entre Fuerza del Pueblo y PRM, esta designación de Sergi Helena, por ejemplo, que fue la compañera de boleta de Leonel Fernández en la Junta Monetaria, mucha gente pudiera eso generarle la percepción de que esos son de los elementos que constituyen la creencia de que hay una alianza entre Fuerza del Pueblo y PRM. A pesar de eso entiendo que todavía no es suficiente como para que el PLD desarrolle en temprano una lucha opositora rabiosa como esta. Eso no tiene que ser razón ni siquiera. No es razón porque ellos tienen derechos aliados solo por el PLD. Eso es un derecho que tienen. Creo que el PLD se está... Vienen aliados de antes de las elecciones, por el amor de Dios. El PLD se está aventurando, se está anticipando de una manera que no le entiendo el resultado ni creo que vaya a aconsejar apoyo a esa actitud extemporánea del PLD. Si yo tuviera el control o tuviera la influencia como para aconsejar a las cabezas del PLD, creo que lo que le pudiera decir es dedíquense a reorganizarse internamente, dedíquense a fortalecerse, dedíquense a analizar los problemas que tienen hoy como partido, prepárense para sellarse, para que más gente no se le vaya, o para que la gente sepa que ustedes son una opción de poder dentro de poco. Dedíquense a eso. Yo creo que están en una actitud provocativa, provocativa, que no puede terminar en cosas buenas. Sobre todo, muy puntualmente, que no todas las bolas se batean. Eso fue una pendejada. Deja pasar eso. A veces mencionaron, eso fue tangencial, ahí no hubo ningún ataque directo, por el amor de Dios. Deja que el hombre por lo menos diga algo para los momentos de estar en el gobierno. Mira, el PLD requiere de esto último que tú señalabas, de dedicarse a irse al interior y crecer. Yo le sumo a esto, eso de ayer, de iniciar su oposición con eso, señalando de un discurso. Eso se vio y no se vio. O sea, eso es un hecho que ya lo ha marcado como pauta el presidente. Por ahí no es que viene la oposición. Como tampoco es haber dicho que va a enfrentar ya el tema de la Junta Central Electoral en un escenario donde él perdió, propuso un candidato y no lo tomaron en cuenta. Porque si lo va a enfrentar, entonces no va a mandar a nadie allá como delegado. Y eso sería un craso error. Las peleas adentro que se echan. Entonces usted tiene que esperar que esta Junta Central Electoral cometa un error para enfrentarlo. Pero ya es una elección que se hizo y por la regla. O sea, yo veo esos dos errores. O sea, ¿dónde está el PLD? Inclusive debe usar lo siguiente. El PLD ahora mismo debe enfocarse al tema de la fuerza del pueblo. Que dicho sea de paso, hace como un mes o un mes y medio, el presidente Danilo Medina en una ocasión, no sé dónde, dejó entrever que eso estaba previsto. O sea, en el PLD sabían, conocían, no les es sorpresa a los que se están yendo, porque quienes se están marchando hacia la fuerza del pueblo son connotados dirigentes que mostraron su empatía en el 6 de octubre. Todos esos tráficos estaban identificados. Todos en esa sesión. Esos estaban en el 6 de octubre con quién? Con Leonel Fernández. Ahora, ¿qué debe hacer el PLD? Gente que le queda trabajarlo, irse a los pueblos, irse a renovar. Ellos están haciendo sus trabajos. Entonces, ese es el trabajo, y orientarse por ahí. Y en el caso de los famosos 100 días, que van como por 90 y pico, yo daría hasta 200, porque ahora hay una cuestión de lógica. COVID, las navidades. Aproveche estratégicamente su momento para hacer esto. En medio del COVID, mira, cualquier cosa que haga el gobierno se va a entender por el COVID. Pero además vienen las navidades. Si es que hay las navidades como tal, pero son las navidades. Entonces, debe el PLD enfocarse de manera diferente a como lo está haciendo. Bueno, mire, este caso que Oscar ha traído, yo creo que... Yo creo que...